hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un tutorial más aquí en el búnker de charlie abrigo un tutorial de percusiones de cómo tocaba yo las percusiones con los temerarios ahora les traigo un tutorial muy 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 padre de otra cumbia cita muy bonita que se llama me empiezo enamorar de la autoría de la composición del señor gustavo angel alba para mí una de las canciones más bonitas que llegamos a grabar por supuesto que antes de darles la explicación de todo lo que vamos a hacer en este momento les quiero agradecer a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal y le está picando a la campanita para que les notifique recuerden que todos los domingos a las 7 de la tarde salen los programas si hay algo especial alguna cosa alguna mención alguna cosa urgente salimos cualquier día y a cualquier hora pero de cajón como decimos en méxico de cajón los domingos a las 7 de la tarde gracias a toda la gente que está pasando y corriendo la voz del búnker de charlie abrigo nos ven muchas personas muchísimas pero muchísimas gracias a toda la gente que me sigue en instagram búscame estoy como charlie abrigo sígueme y te sigo en tiktok estoy como charlie abrigo también ya subiendo los contenidos más cortitos pero también de mucha importancia a toda la gente les quiero informar que tengo página de facebook nueva me encuentras como el búnker de charlie abrigo entra y dale like ahí es la página oficial donde tú me puedes dejar mensajes y yo personalmente te contesto sale a toda la gente que ha escuchado o que quiere escuchar mi música incluyendo estas canciones que estamos tocando en este momento las puedes escuchar en spotify y en itunes estoy como charlie abrigo por supuesto salosita con café a todos ustedes vamos a dar una explicación de primero de los sonidos que tenemos por aquí me voy a poner los audífonos también le quiero agradecer de todo corazón a planta baja producciones y a gustavo garcía y a mi primo marco baterista de frecuencia que están al atrás de estos detalles que fueron los creadores de armar todo este set aquí en el estudio de planta baja producciones para darles la demostración a todos ustedes me voy a con su permiso me voy a poner los audífonos para escuchar los sonidos los temerarios como ya les explicado usábamos dos congas conga aguda y conga grave hay conga 3 y 4 hay gente que usa 3 y 4 yo nada más usaba 2 aguda y grave huiró aquí está el huiró aquí está el cencerro abajo si recuerden que vengo de ser baterista o yo llegué a los temerarios siendo baterista del grupo cupido traigo la esencia de baterista es por eso que se arma todo este set en en aquellos años porque yo sabía que podía tocar más no nada más las congas o no nada más el cencerro o el huiró en su defecto yo podía tocar más cosas me sentía capacitado para tocar como baterista pensando como baterista pero tocando percusión esa 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 fue esa fue la idea por eso armamos toda esta jaulita recuerden que teníamos una jaula obviamente mucho más grande que se hizo tendencia en aquellos años y todos los grupos de corte grupero empezaron a imitar esa jaula empezaron a tocar la percusión eléctrica porque con un solo músico puedes tocarlo de tres músicos sí entonces aquí yo también usaba mucho el aplauso el aplauso el aplauso el aplauso huiró aplauso congas sincero era la base con la que yo tocaba las canciones de los temerarios también tengo que recordar que la percusión es base es base fundamental no puedes hacer mucho adorno o mucha figura tú tienes que mantenerte en la base en la base para para que no se pierda el ritmo si el baterista está haciendo un break o un redoble tú no dejes la base para que no se te caiga el tiempo para que no se les caiga el tiempo y cuando el baterista esté con la base tú puedes hacer la figurita que tú desees verdad la que debe de llevar entonces bueno ok la base es así como la misma el mismo percusionista puede tocar todos los instrumentos percusivos a la misma una vez para las baladas teníamos la cortina que era fundamental en las baladas las metidas en las cumbias los encerritos grises recuerdan de esa figurita recuerdan de esas figuritas que ya cuando les haga tutorial de baladas les voy a dar más explicación teníamos para las baladas el pandero aquí está el pandero aquí está el pandero para las baladas también usábamos la cabaza cabaza la clave estamos y la quijada lamentada quijada de burro verdad teníamos también el bongosito que no le puedo pegar muy bien porque uno de ellos ya está ya está quebradito era básicamente lo que usábamos y la percusión menor que después le vamos a dar una un tutorial también de la percusión menor en esta ocasión vamos a tocar una canción que se llama me empiezo a enamorar totalmente en vivo la percusión va totalmente en vivo con con una base de la música que hicimos para que vean cómo cómo se tocaba la percusión en vivo y sin ediciones totalmente como ustedes la quieren escuchar tú me pediste los tutoriales y yo con todo el gusto del mundo y con toda la humildad del mundo después de tener muchos años de de no estar tocando pues la percusión pues te voy a a pues a enseñar lo que yo sé lo que yo hacía con los temerarios esperamos que que te sirva de algo mucha gente me lo pidió un traguito de café antes de empezar saludos a la gente de Estados Unidos México Paraguay Argentina Bolivia Guatemala que ya están también hay muchos muchos músicos y grupos gruperos que querían ver cómo tocaba yo las percusiones con todo el gusto del mundo va para todos ustedes esperemos que les guste esta canción que se llama me empiezo a enamorar por favor por favor con todo el dinero mi amigo no Gracias por ver el video 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 Te voy a dejar